Amo, compadre Jorge Ollo y José Quintero, los artistas de moda. Y mi compadre Juan, el Guayaraqueo Hernández, al lado de la caja profesional. Y mi compadre Faustino, Faustino, con todo. Y mi compadre Juan, el Guayaraqueo Hernández, al lado de la caja profesional. Y mi compadre Juan, el Guayaraqueo Hernández, al lado de la caja profesional. Juan, el Guayaraqueo Hernández, al lado de la caja profesional. De una manera serena, lo digo de corazón, porque cuando la gente es buena, Dios le da su bendición. Se lo digo en mis cantares, como ustedes están notando. Por eso es que Hernán González, se la pasa improvisando. Por eso es que Hernán González, se la pasa improvisando. Les puedo garantizar, que a toditos yo los quiero, de aquí hasta Valledupar, y esta tarde el pueblo nuevo. De aquí hasta Valledupar, y esta tarde el pueblo nuevo. ¡Vamos, compadre Jorge! Con todo ese estilo profesional. Mi compadre Juan, el Guayaraqueo Hernández. Y mi compadre, mi compadre Faustino, ahí en la caja está todo. Tenemos buenos artistas, ya lo digo en mis cantares. Con sus notas tan bonitas, más se inspira Hernán González. Con sus notas tan bonitas, más se inspira Hernán González. De una manera especial, pa' que lo tengan pendiente. Te vino desde Abrojal, para complazar a la gente. Bueno, fue con mucho gusto.